Aunque en el CNE se atienden cambios de domicilio, dichos cambios no se concretarán para las elecciones del 20 de agosto. Así informó la directora de esta institución en Morona, Santiago, Ingeniera Diana Chamik. Así es. Como bien es cierto, estamos en unas elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. No va a existir lo que es el cambio de domicilio, pero la delegación electoral en sus oficinas estará brindando los servicios. Estaremos brindando los servicios de cambio de domicilio, pero esos cambios de domicilio nos van a servir para este proceso electoral, pero sí para el siguiente proceso electoral. Tienen que traer su cédula y la planilla del servicio básico para verificar que esté erradicando en el lugar de votación. Recordó que hasta el 10 de junio se pueden hacer las elecciones primarias y el registro de alianzas políticas y hasta el 13 de junio la inscripción de candidaturas. Tenemos el cambio en lo que es en las elecciones de primarias y el proceso y el registro de alianzas, que se cambió del 25 de mayo y se amplió hasta el 10 de junio. Y tenemos también lo que es la inscripción, notificación y calificación de candidaturas que estarán a cargo de la Junta Provincial Electoral desde el 28 de mayo hasta el 13 de junio. Hasta el momento no se han inscrito oficialmente ninguna candidatura expresó. Hasta el momento no tenemos ninguna inscripción de ningún partido político y también invitarles a las organizaciones políticas que tienen que cumplirlo de manera oportuna y que no dejen todo para la última hora. Ya vivimos el anterior proceso y vivimos esa fiesta democrática donde algunos partidos y movimientos políticos no se inscribieron en el plazo del tiempo y lamentablemente quedaron afuera. Y recordarles que también tienen que pasar por el proceso de primarias o de democracia interna donde la delegación electoral tendrá que estar haciendo la abeduría y haciendo el respectivo informe en caso de que el Consejo Nacional Electoral no esté presente porque no se haya solicitado la presencia de la institución. Lamentablemente se hace un informe donde den a conocer de que no hubo la presencia del Consejo Nacional Electoral y lamentablemente uno de los requisitos que tiene el Código de la Democracia es pasar el proceso de democracia interna o primaria. El CNE, sin embargo, ha realizado la abeduría en tres procesos de democracia interna o primarias de tres binomios del Movimiento Fuerza Amazónica, Izquierda Democrática y de Pachacútic. De igual manera, tenemos hasta el 10 de junio el plazo para el registro de alianzas, pero no hemos tenido todavía hasta el momento. Les doy a conocer que hemos tenido tres veedurías en el proceso de democracia interna y primarias de los partidos políticos. Estuvimos en el Cantón Gualaquiza con la lista 62 Fuerza Amazónica, donde quedaron como candidatos principales, de acuerdo a su democracia, Johnny Mendoza y la señora Enma Rodríguez, del Movimiento Pachacútic, quedó Luzmila Abad y Roberto Mina, que le acompañamos el día lunes en el proceso de primaria. De la lista 2 de Izquierda Democrática, tenemos a los señores Luis Ojeda y Patricia López, como candidatos que pasaron recién el proceso de primarias, pero se tiene que realizar el acto de aceptación de candidaturas, movimientos y partidos políticos que quieran hacer el acto protocolario aquí en la delegación. Tenemos ahí el Salón de la Democracia, donde nosotros estaremos brindando el espacio y también siendo testigos de la aceptación de las candidaturas. Diana Chamic concluyó dando lectura al calendario electoral. Recordarles e invitarles a las organizaciones políticas que el proceso de elecciones primarias y registro de alianzas es del 25 de mayo hasta el 10 de junio. Para la inscripción, para la notificación y calificación de candidaturas, tenemos del 28 de mayo al 13 de junio. Esos son los que tienen que ingresar en base al sistema para que el secretario de la Junta pueda recibir y pueda notificarse. Les va a estar notificando en cada uno de los casilleros de los partidos políticos y también en la cartelera de la delegación. De igual manera, tenemos lo que es la notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto del 4 de julio al 3 de agosto y su capacitación lo realizaremos desde el 5 de junio al 20 de agosto. Hasta el día de las elecciones, en el momento de la instalación de la sesión o cuando necesiten el apoyo, se les va a estar brindando la capacitación. En el mes de julio, el 30 de julio, vamos a tener lo que es el primer simulacro a nivel nacional para ver cómo estamos en tiempos, cómo se va a hacer el proceso de la instalación y todo el sistema esté bien. Se va a hacer el primer simulacro. Todo eso en el mes de julio. Tenemos también en el mes de agosto, el domingo 6 de agosto, tenemos ya el listado oficial de las candidaturas inscritas, resueltas ya todos los recursos que se hayan presentado. Puede ser oficiones administrativos o contenciosos. Del día martes 8 al jueves 17 iniciaremos, iniciarán ya las organizaciones políticas con la campaña electoral. El domingo 13 de agosto es el segundo simulacro a nivel nacional y también tendremos el debate de los candidatos a la presidencia nacional. Y solo tenemos, solo los debates es obligatorio para los presidentes. De igual manera, el jueves 13 de agosto tenemos el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria. Les recordamos que se va a trabajar con el padrón que fue de las elecciones anteriores, la del 5 de febrero. En este caso de ellos fue el 2 de febrero y del viernes 18. De igual manera, el sufragio voto en casa va a ser con el mismo listado. Y del viernes 18 al domingo 20 vamos a entrar en el silencio electoral. Y recordarles que el domingo 20 de agosto ya vamos a vivir la fiesta democrática donde los ciudadanos van a dar su voto responsable para elegir presidentes, asambleístas y de igual manera la consulta popular del Yasuné. En caso de que se dé una segunda vuelta, tenemos también un calendario y en el mes del domingo 1 de octubre tendremos el debate y el segundo simulacro que es de los candidatos a presidencia. Y el viernes 13 de octubre al domingo 15 de octubre tendremos el silencio electoral. El jueves 12 el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria. El viernes 13 de octubre sufragio voto en casa. Y el domingo 15 de octubre nuevamente nos estaremos integrando al día de las votaciones que en este caso la segunda vuelta donde estaremos eligiendo a los presidentes y en el mes de noviembre es la entrega de credenciales para presidente y vicepresidente.